En un acto protocolario, la Alcaldía Distrital de Tumaco, mediante la Secretaría de Planeación, entregó una instalación con oficinas para que el Consejo Territorial de Planeación, las juntas administradoras locales y las veedurías ciudadanas puedan desarrollar sus funciones de manera estable. Realizamos una reunión mediante la cual se hizo la entrega de las llaves donde va a funcionar o entrega el establecimiento del Consejo Territorial de Planeación de Tumaco. Asimismo, también es el local donde va a tener su espacio, las HAC y la veeduría ciudadana. Este contrato tiene un costo de 25 millones de pesos, una duración de 7 meses. Está ubicado aquí en la calle Mosquera, un segundo piso, donde van a estar todos los integrantes del Consejo Territorial de Planeación, cumpliendo con su misión como entes de control y de seguimiento a nuestro plan de desarrollo distrital. Hay que destacar que es primera vez que un alcalde distrital dispone de unos recursos para darle cumplimiento a la normativa y a la ley. Hay varias sentencias de parte de la Procuraduría, está la normativa, la ley existente, donde insta a que los gobernantes, que los alcaldes, destinen unos recursos para el funcionamiento de los consejos territoriales de planeación, de las veedurías, de las juntas. Hay unos rubros especiales para este tema de control ciudadano. Y de esta manera nuestra alcaldesa, muy consciente de las leyes, acatando toda esta normativa, ha dado el direccionamiento a la Secretaría de Planeación para que a través de esta se liciten aquellos proyectos que terminan posteriormente en contratos con la finalidad de cumplir lo que nos direcciona la ley. Hay un avance histórico de parte de nuestra alcaldesa, como siempre, dejando huella y enamorando a nuestros habitantes de Tumaco, de nuestro territorio. Y habrán cositas que todavía se nos escapan, pero que se irán trabajando poco a poco para que ellos puedan funcionar de una manera adecuada y contar con todas sus condiciones para poder ejercer sus labores. Es de resaltar que la alcaldesa distrital, María Emil Senabulo Guevara, desde el inicio de su primer mandato, tuvo la disposición y ha venido acompañando al CTP, las JAL y las Bedurías Ciudadanas, siendo la primera mandataria en destinar recursos para el funcionamiento de estas instancias territoriales. En este momento ya es una situación de protocolo sobre las instalaciones que le agradecemos mucho a la doctora Emil Sen haberse preocupado por darnos un lugar donde funcionar en razón de que anteriormente funcionábamos en el punto de las TIC o nos tocaba en la Secretaría de Salud o en otra parte donde nos prestaran los locales para funcionar. En este momento funcionamos ya con nuestras oficinas propias y nuestro local de manera autónoma. De todos los alcaldes que han habido en los 360 y pico años que tiene Tumaco, esto hay que hablarlo con realidad. Es la única que ha convocado y ha creado, no es que creó, le hizo un seguimiento y formó en su primera instrucción, que fue en el 2016, lo dejó así. Llegaron los otros alcaldes, lo dejaron allí. Ahora ya retomó de nuevo y volvió, hizo lo mismo que hizo en el 2016, de reorganizar el POT. Le damos gracias primeramente a Dios en primer lugar, segundo a la alcaldesa en segundo lugar, así que felicitaciones a ella y esta es una oficina para toda la comunidad, no solamente para el POT, sino para toda la comunidad y bienvenidos a todos. Los servicios de la ASCAL o de las Bedurías Ciudadanas o de los mismos del Consejo Territorial de Planeación, estamos ubicados en la calle Azucre, número 14-8, frente donde funcionaba el Banco Agrario. En este momento funcionan las oficinas de la HONDA, entonces ahí estamos a unos metros de la esquina de la catedral.